A petición del personal de vigilancia de la tienda departamental Coppel, ubicada en la calle Constitución y avenida 5 de Febrero de la zona centro, en la capital, elementos preventivos arrestaron a Edgar Ávila Morales, comerciante de 41 años con domicilio en la colonia División del Norte, que según lo manifestado por los denunciantes, intentó sustraer de la tienda seis pares de calcetines sin realizar el pago correspondiente de $241 pesos. A Vila Morales, en primera instancia, fue ingresado a los separos de la Estación Norte y, posteriormente, turnado ante el Ministerio Público, donde el apoderado legal de la tienda interpuso formal denuncia.